En el anterior capítulo de Somo Diferente Lamento que hayas pasado por mucho Y... Ahora, ¿qué harás? Yo... yo... no lo sé Sé que no nos conocemos muy bien Pero ya me has dicho lo suficiente Y quiero que te quedes a vivir conmigo ¿Qué dices? ¿Qué ha sido eso? Parecía... Parecía la voz de mi hermano Quizás fueron cosas mías Desde que acepté la propuesta de Kiro Para quedarme y vivir aquí De verdad me ha ido muy bien Primera vez que siento lo que es un verdadero hogar Pero no lo niego De verdad tiene muchas desventajas Porque ahora soy ama de casa Limpio Cocino Lavo Pensándolo bien parezco la propia cachifa Aunque está bien Tengo que hacer algo para ganarme un hogar tan hermoso Y Kiro se la pasa trabajando todo el día Aunque lo noto muy raro conmigo estos días Raro no sería la palabra correcta Creo que... muy cariñoso Incluso ayer... intento... Be-sa-me Espera Vivo en una casa sola con un hombre Bueno Y también su mono mascota Soy como la esposa que nunca tuvo Pero... Aún no he dormido con alguien ¿Será que...? ¡Ya llegó mi hombre! Kiro, ¿cómo te fue hoy? Bien y a la vez mal ¿Mal por qué? Porque no logré concentrarme en el trabajo pensando todo el día en ti Y si me despiden no hay dinero Y luego no habrá comida para el mono Pero ya estoy aquí Y te puedo ver... Tu cara ¡Lo sabía! ¡Quiere que tenga el papelito de esposa! ¡Ahora me lo quiere meter! Aunque... ¿Qué se sentirá? Y dime... ¿Qué hiciste hoy? Lo mismo de siempre... Lo único que hice todo el día fue pensar en él Mmm... Hoy sí te como ¡Te acuerdes! ¡Te acuerdes! ¡Dúén! 3 2 2 3 2 1 3 1 ¡Gracias!